saludos amigos bienvenido a otro episodio más de su super canal fans de rafael amaya hoy con un super contenido donde le estaremos hablando de que el nuevo hijo de aurelio casillas mata el cabo en el capítulo 1 del señor de los cielos 8 pero antes te quiero invitar a que te suscribas a que active la campana de notificaciones nos dejes tus like y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro súper contenido no te lo pierdas ya entrando en materia con lo que es nuestro súper contenido del día de hoy hoy estaremos hablando de que el nuevo hijo de aurelio casillas mata el cabo en el capítulo 1 del señor de los cielos 8 ahora al ver lo que está enfrentando la familia casillas amado tendrá la dura decisión de solamente salvar a siete miembros del clan de los casillas pero pasaría lo inusual y es que aparecerá un nuevo integrante de la familia casillas el cual vendrá con los antídotos suficientes para poder salvar al resto del clan de los casillas luego de que el cabo haya concretado casi al 100% su plan malévolo de acabar de una vez y por todas con los casillas luego de que éste se haya enfocado en acabar con estos porque en la sexta temporada del señor de los cielos aurelio casillas mató al hijo del cabo este juró y perjuró de que iba a vengar la muerte de su hijo sea como sea y el primer paso que éste dio fue poner en coma al mero mero aurelio casillas ahora fue tras los casillas completamente pero también cobró la vida de doña alba quien ahora no estará en la octava temporada pero el nuevo hijo de aurelio casillas tendría los pantalones del mero mero para poder enfrentar al cabo en lo que sería el capítulo 1 del señor de los cielos 8 pues claro que sí este quien siempre ha estado alejado de la familia casillas se estuvo preparando durante mucho tiempo ahora el nuevo hijo de aurelio casillas de aurelio casillas de su padre para poder encargarse del cabo quien ha estado tratando de acabar con la familia casillas pero el nuevo hijo de aurelio casillas vino con la encomienda de su santo padre y es que aurelio le hizo prometerle de que éste iba a vengar la muerte de doña alba ya que aurelio está en total recuperación en la casa de su nuevo hijo pero éste le suministra los antídotos suficientes al resto del clan de los casillas incluyendo a sus hermanos para poder salvarlo del veneno del fentanilo amado se queda totalmente sorprendido a ver este nuevo integrante de la familia casillas pero la familia casillas tendrá la fuerza suficiente para poder enfrentar al cabo nuevamente luego de tener tantas bajas en los últimos tiempos ahora la familia de los casillas arma un tremendo plan para poder ubicar el cabo lo más pronto posible porque éstos saben de que el cabo no puede darse el lujo de recuperarse porque si lo hace los casillas tendrán un tremendo desafío en contra del cabo y éstos saben que no pueden perder el tiempo automáticamente intentan de atrapar el cabo ya que éstos saben que el cabo está muy pero muy débil la familia casillas automáticamente encuentra el cabo le caen a atrás para poder ubicarlo lo más pronto posible ahora la familia casillas llega a la hacienda donde está el cabo tratan de entrar lo más ocultos posible pero uno de los servidores del cabo lo ve y automáticamente ese alma tremenda balacera el cabo corre por detrás de la casa automáticamente da la orden para que enciendan los helicópteros para poder salir éste intenta salir volando un helicóptero pero el nuevo hijo de aurelio casillas tiene una bazooka en la cual ahora le da un bazookazo y explota el helicóptero del cabo este será el fin del cabo en lo que será una culminante octava temporada hasta aquí nuestro vídeo del día de hoy no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones déjanos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido hasta la próxima amigos y i i i i i